No tengo miedo de volver a comenzar Es un buen cambio para esta realidad Ya no le temo a estar en llamas y estallar El universo comenzó con un Big Bang Si se quiebra tu voz y no crees ni en Dios Resulta más sencillo engañarse que aceptar Si ya olvidé volar, como hace Peter Pan Este es un buen momento de volver a ser real Voy al mundo sin esconderme de sus ideas Tirando muros y disfrutando mi libertad Que sepan todos que nada es fácil Pero nada es imposible Esta es mi vuelta y nadie nunca la va a parar Con todo el flow de Danny G.C.V.V. Nos criticaron por hacer Now we're unstoppable La churrería, Inc. Me quedan mil historias por contar Entre la noche y la oscuridad Y en un rincón entra la luz Un pequeño rincón Y nunca te olvides que al caer El sol nos da el atardecer Y nunca pierdes su virtud Si se queda tu voz Y no crees ni en Dios Resulta más sencillo engañarse que aceptar Si ya olvidé volar Si ya olvidé volar, como hace Peter Pan Este es un buen momento de volver a ser real Voy al mundo sin esconderme de sus ideas Tirando muros y disfrutando mi libertad Que sepan todos que nada es fácil Pero nada es imposible Esta es mi vuelta y nadie nunca la va a parar Soñar despierta es mi gran debilidad Lo que me falta en odio Me sobran humildad Si las palabras sueñan como las balas Te esquivaré todas las tuyas Nada cortará mis aras Tú no sabes lo que tengo Tú no sabes lo que traje Yo voy hacia la grandeza Pero sé que es largo el viaje Deja atrás el odio Y sigue en mis huellas Y todo está mi trabajo Para que las estrellas Voy al mundo sin esconderme de sus ideas Tirando muros y disfrutando mi libertad Que sepan todos que nada es fácil Pero nada es imposible Esta es mi vuelta y nadie nunca la va a parar Segunda estrella a la derecha La estrella a la derecha La estrella a la derecha La estrella a la derecha Y dejarás, que Faecan cuid yếuquez